Primero que nada quiero invitarte a que si ya estás suscrito a este canal, actives las notificaciones dando click en la campana o en la engrana que aparecen a un lado del botón de suscribirse. De ese modo recibirás un aviso cada vez que yo subo un video y pueda ser de los primeros. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal de Boy Player. Esta es la sección llamada miércoles de The Walking Dead, aquella que es, bueno, muy aclamada y pedida por todos ustedes, donde de forma clara tratamos de dar nuestra opinión y gusto sobre esta serie llamada The Walking Dead. Recuerda que si no estás de acuerdo con nuestra opinión puedes dirigirte a la caja de comentarios en donde podrás dejar tu top 5, pues bueno, según tú, en tu opinión, tus gustos obviamente. Aunque recuerda hacerlo con respeto o si no tu comentario va a tener que ser eliminado ya que intentamos hacer una comunidad sin toxicidad. El día de hoy me estará acompañando otro amigo y compañero de la comunidad de The Walking Dead, alguien que conozco desde hace ya varios años. Hola que tal, soy Pelucas Dead y estoy en el canal de The Boy Player para hacer una colaboración, así que... Recuerden que encontrarán su canal en la descripción de este video. Ahora sin más preámbulo, comencemos con el video de hoy. Como ya se habrán dado cuenta, en el título dice que son las 5 mejoras temporadas de The Walking Dead, pero nos salen sobrando otras 5 debido a que la serie cuenta con 10 actualmente. Esas otras 5 temporadas las tomaremos como las peores o las no tan buenas y se estarán enumerando en otro video. Esto lo hacemos para no ser muy obvios y predecibles en este primer video. Recuerden reventar el botón de me gusta para poder continuar con este contenido. Ahora sí, comencemos con las 5 mejores temporadas que The Walking Dead nos ha traído. A pesar de no poder completarse a su 100%, la temporada número 10 nos ha traído grandes episodios que estoy seguro dejarán una huella para quienes esperaban ver la guerra del grupo en contra de los susurradores. Onigan ganándose la confianza del grupo, la primera temporada completa con Norma Riddos como estrella estelar, nos dejó escenas que estoy seguro más de uno pudo disfrutar. De los capítulos más mencionados como los mejores está el número 12 llamado What With Us. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Te gustó la temporada 10? En el puesto número 4 se encuentra la temporada número 3, aquella donde pudimos conocer a uno de los personajes más emblemáticos de la serie y despiadados, el gobernador. Además de eso nos regaló el reencuentro entre Darid y su hermano Mer, quienes entonces tenía dos temporadas sin aparecer, sin olvidar claro los grandes capítulos que nos dejó esta temporada, entre los que destacan The Suized King y The Sorrowful Life. Así como Merrill tuvo su redención en la temporada número 3, la serie tuvo la suya en la temporada número 9, donde nos regalaron pedazos de episodio tan bien realizados como lo fueron What Comes After y The Calm Before, pudiendo realizar una increíble y casi perfecta temporada con ambas mitades muy buenas. La salida de Rick Grimes, así como también la incorporación de la trama de Los Susurradores, son unas cuantas cosas que hacen de esta temporada una de las tres mejores de toda la serie. Nada como el dolor a la nostalgia, aquellos recuerdos que nos trae el simple hecho de recordar la temporada número 1, aquel tiempo en el que la serie se planeaba muy distinta a lo que es ahora, con walkers completamente distintos. Seis capítulos basaron para llenarnos de tanto, de querer más. Conocimos a Rick Grimes y a su familia, y cómo es que el mundo se fue abajo, gracias a un virus con un origen completamente desconocido. Bueno, no tan desconocido como a día de hoy. Con uno de los mejores episodios que la serie nos pudo haber regalado, donde se profundizó tanto un gran personaje como lo es Tara, en el episodio Swear, pudimos conocer a Oceanside. La séptima temporada es por lejos la mejor de todas, y el que opina lo contrario está completamente lo correcto. Con grandes episodios como lo fueron No Way Out y The Last Day on Earth, la sexta temporada es sin dudarlo la mejor de todas hasta la fecha, regalándonos muchos cambios en la trama como lo fue la incorporación de dos grupos antagonistas en ese momento, los Wolves y los Salvadores. El descubrimiento de una nueva comunidad gracias a un desconocido que se hace llamar Jesus, fueron algunas de las cosas que convierten esta temporada en la mejor. Aunque el único detalle que no me gustó de esta fue aquel cliffhanger al final de la temporada, pero quitando eso, pues todo está perfecto. Carol quemando personas, Daryl disparando una bazooka, el chino Glenn casi muriendo en no una, no dos, no tres. Bueno, perdí la cuenta de cuántas veces casi murió este tipo, que por cierto, tengo un top sobre ese tema, digo, aprovechando el bug, ¿no? Carl perdiendo un ojo, Negan asustando al grupo de Rick, Jesus pateándole el trasero a Ricardo y a Daniel. La sexta temporada, en resumen, es un conjunto de cómo The Walking Dead puede hacer bien las cosas. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a todos ustedes a regalarme su me gusta y compartir el video con sus demás amigos Walkers, para de este modo continuar con esta bonita serie llamada Miércoles de The Walking Dead. Los invito a que se pasen al canal de mi compañero Pelucas, que fue quien me ayudó a hacer este video. Y muy bueno chicos, quiero mandarles saludos a el Dark666, que es la persona que me ha estado ayudando a moderar y configurar el grupo de servidor de Discord, donde los invito para que puedan chatear y platicar conmigo, ¿no? Está en la descripción del video. También quiero mandarles saludos a Ismael Bustamante, o bueno, al Dister, que es uno de los suscriptores más fieles del canal, y es la persona encargada de los beats que uso de fondo en estos videos, ¿no? Muchas gracias, Desert, por prestármelos. Y por último a Franco Monzón, que me contactó vía Instagram y me pidió un saludo. Si quieren algún otro saludo, pues corran a mi Instagram, que está en la descripción de mi video. Y pues bueno, síganme y pídanme el saludo, ¿no? Agradezco mucho al canal de The Boy Player por dejarme participar en su canal, es un gran sujeto y sus videos son muy entretenidos. No olviden suscribirse a su canal, debajo aquí en el botoncito. También si quieren seguirme en mi cuenta de Twitter, soy como arroba pelucasd. Como siempre, nos verá en la próxima. Yo soy The Boy Player, nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!